¡Hola que hay! Aquí grabando un episodio del Far Cry multijugador. He intentado crear una clase que fuese con el arco, que es básicamente el arma que me gusta, pero no ha podido ser, porque parece ser que se desbloquea nivel 43. Entonces he creado una clase así un poco cutre, y listo. Bueno, sigo con mis abuelos en casa, se han puesto a preguntar si tenían que merendar o lo que fuese, cuando ya hemos merendado, bueno, yo ya he merendado por lo menos, y es que han estado ellos viendo novelas, es algo que hacen todos los abuelos. Ven una telenovela y cuando se acaba empiezan a ver la siguiente. Entonces enganchan todas las telenovelas de ahí hasta que llega el programa de Arturo Valls, porque siempre hay un programa de Arturo Valls después de las telenovelas. Y entonces es cuando cogen, se dan cuenta de que tienen hambre, y van a merendar. Y claro, cuando van a merendar ellos, da igual que tú hayas merendado, que tú no hayas merendado, que te da lo mismo, la cosa es... Oye, ¿quieres merendar? ¿Por qué sí? Bueno, vamos a ver cómo va esto. Tenemos la nueva Superclase 6 que he hecho. Y no creo que la use. Voy a usar las predefinidas, porque es básicamente un tío con escopeta y pistola. Si se nos empiezan a dar mal en la partida, que seguramente sea lo que pase, acabaremos usando... De hecho la he llamado La Clase. Acabaremos usando... Como que es muy cantoso lo de ir con eso, ¿no? Uy. Tengo que recargar. Bueno, esto es muy de cambio, es lo de quedarse aquí. Salvo por el hecho de lanzamisiles. Mira, un tío con arco. Yo quería sex. ¡Yo quería barco! Por la espalda. ¡Pum! No vamos a agarrarnos a la vida. Porque no nos merece la pena. Tan, 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 tan. Madre mía. ¡Se ha llegado! ¡Bum! ¡Fuera! Ha aparecido disparando. Bueno, pues nada. Aquí si aparecemos disparando, todos aparecemos. ¡Se te acaba la munición! ¡Tengo poca munición! Está un poco a la puerta de la muerte, ¿no? Todo el que andará por aquí ha muerto. Vamos a ser los únicos que no. ¡Tengo poca munición! Madre mía. ¿Nos habrán dado asistencia? ¡Sí, señor! Con lanzamisiles. Baja. Pestamos que lo tiramos. Tenía que haberme girado. Bueno, por lo menos hemos hecho ya una baja. Hemos cumplido lo mismo que la vez anterior. Ha sido una sobrada con el lanzamisiles. Pero, oye. Es nuestro modo de hacer bajas. Vale. La había dejado para atrás en medio para adelante. Porque si... Soy así de crack, de pro. Hago bajas con lanzamisiles o no las hago. No es un todo o nada. Es un misilaco. ¡Ton, ton, 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 tón, 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 tón! ¡Ton, ton, tón, 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 tón! ¡Ton, ton, tón, 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 tón! ¡Ton, tón, 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 tón! Y subimos de nivel. Venga, ya te cubro. Cúbreme todo a mí. ¡Pamparo! ¡Vaya, hombre! No, brrr Cura No recargues, cura Necesito arreglar esto Exploradores funcionando Madre mía Oye, que estamos en racha Hemos matado tres seguidos Sin haber muerto Vamos al final lanzar misiles, va a ser la clave Vamos a pillar ya Que ya he hablado Ya he dicho que estábamos en racha, o sea que ya pillamos Posición así Bueno, curamos Recargamos las anfiles Y ahora lo nuestro Casi no me queda Vaya mía Estábamos en racha ¡Burro! No, 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 no Que no Nos podría haber dejado morir tranquilos Y coge el tío y nos revive Así, para que suframos O sea, no me basta con que te maten una vez Tienes que morir dos Pues ahora, nivel 4 El DVD, D.DVD Es el que está apretándolo Mata a todo el mundo No vayas a salvarme, está por ahí Bueno Ya vamos mejor que la vez anterior Alguno dirá Claro, vas con un lanzamisiles Pues vuelas las cosas por los ahí La vez pasada También iba con un lanzamisiles Solo me hice una baja O sea, aquí No creo que sea cosa de lanzamisiles Es cosa de que la otra vez Fue la primera vez que jugaba No tenía ni idea Ni idea Cómo iba esto DVD, claro, cómo no Y ahora ya por lo menos Pues voy sabiendo cómo va esto Sigo pillando mucho Sigo pillando mucho De hecho, he muerto No me veo Seis veces Pero oye, he matado a cinco No está normal Tengo poca munición No lo del RPG Es que o les tengo que tirar a ellos O tengo que tirar a sus pies Eso Están por todas partes Ten cuidado ¿Ves? Se ha pillado todo Distinto de supervivencia ¿Esto qué significa? Debe ser como una racha de muertes Cuando mueres muy de seguido Que te lo dejan ahí Para que detectes enemigos Si no me equivoco Por los de la última vez Era como que los veíamos un poquito Tú, 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 tú Tú, tú, tú Oye, qué chulo, ¿no? De que haya ahí una metralleta Seguro que la podríamos usar En plan El Gilbert Ard De gasco Si se pudiese desenganchar Molaría un montón Desenganchas Claro que yo tengo una metralleta Y estoy con la de misiles Esto es el tipo de cosas que hago yo Tener metralleta y jugar con la de misiles Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Y los enemigos? Estamos respawnando nosotros ahí Están respawnando ahí los enemigos Es que estoy viendo que me voy a quedar En mitad de la nada Pero, hijo mío No sé dónde están respawnando Pero, pfff Estaba claro Si es que Si es que he estado clarísimo Estaba clarísimo El quinto es súper bien Pam, 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 pam No mataba a nadie ¿En serio? Tira un pepinaco Ahí había dos Y no mataba a nadie No lo creo Unbeliever Por lo menos uno podía haber caído ¿No? Ya que estábamos Así de regalito Pues sí Intercambio de vida Yo mato uno Me mata a mi otro ¿Cómo vamos? Somos el que menos de nuestro equipo Los otros llevan Veinti Treinta y una Treinta y una Seis diez Bueno, hay que tener Movimiento Deslocado Un buen partido No sé lo que es eso Y después de morir Pam, 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 pam Estaba cantado Y vamos a pillar Por lo menos Artyom nos venga Y luego le vengan a él Súper caótico Está controlado No puedes vencer Muy poca munición No sé de dónde ha salido este cuadro Pero bueno Aquí ha salido Oye, ahí Un imitado Esto era lo que tenga Vamos a recargar Para los misillos Oh, está recargado Sí, sí, ¿no? Vaya hambre Intentando no morir Intentando comprobar cosas Y al final Pero bueno, oye Para lo que tenemos Que son las clases predeterminadas No sé Cualquiera que empiece Call of Duty Con clases predeterminadas Dirá que Es que las clases predeterminadas Son Bueno, sí Son clases predeterminadas Que son muy mierdas Lo que malo es cuando te empiezas a creer las tuyas Ya, pero es que Hasta que empiezas a creer de las tuyas Las tuyas Empiezan siendo una mierda también Porque no tienes acceso al 80% a las cosas ¡Viene gas alucinógeno enemigo! Soy el punto mierdas de mi equipo Pero bueno Punto mierdas Y orgulloso Y feliz Contento También hay que tener en cuenta Que los otros del equipo Son nivel 75 Los del equipo contrario son 4 2 75 1 20 2 y 1 51 Y yo soy un triste nivel 4 Y eso que he subido 2 niveles en esta partida Y aún así creo que vamos a ganar la partida y todo Gracias a mis compras O sea que ya dentro de nivel 75 Tienen que ser como hiperpros Ah, vale Por la valla esa se puede pasar ¿Ves? Hemos ganado No gracias a mí Pero hemos ganado Y estoy en el top ¿Ves? Se han puesto a bailar la macarena Estoy en estado de shock No, me lo hago un montón Y yo voy a hacer un montón Bienvenido aisten a desquedificaciones Notificada Para desbloquear O modificaciones Continuar Aceptar Aceptar y como vas a rodar y no se como se hace simplemente era eso, quería jugar una partida y ya que hemos desbloqueado vamos a ver qué es lo que quiero vamos a ver más vale vale, pues es simplemente eso el perfil le hemos subido podemos seleccionar perdón a tu enemigo humillar al enemigo y hacer el daño humillar al enemigo, por supuesto triple puñetazo o del revés del revés y luego dentro de clemencia un partido, segunda oportunidad va, un partido no se como se consigue esto pero bueno voy a mostrar qué hemos podido conseguir de aquí bueno, eso es lo que tenemos desbloqueado de principal de secundaria de equipo habilidades pues sí me quedo con esa y por aquí habilidades de batalla es lo que tenemos vale ah, bueno de equipo tenemos desbloqueado y en habilidades habilidades es lo que hemos mostrado vale habilidades de batalla eso es lo que tenemos espero que os haya gustado no sé si seguiré trayendo el Far Cry 3 en multijugador o directamente lo que haré será quitarlo y bajar otro espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente adiós el Far Cry 3 el Far Cry 3